Si, llevo el verano mami La raza va Vamos todo el mundo pa' mis fiestas Que hoy quiero con toda mi gente celebrar El verano ya está viendo sus fiestas Yo te invito, ven conmigo a pesear Ya llegó, ya llegó, ya llegó el verano Pruébalo, que eso sienta al ocupado Ya llegó, ya llegó el verano Con saldón, con sabrosura mi hermano No, por toda mi gente bella Por mi Cuba, con su clima tropical Ya llegó, ya llegó el verano Pruébalo, que eso sienta al ocupado Ya llegó, ya llegó el verano Pruébalo, que eso sienta al ocupado Pruébalo, que eso sienta al ocupado Pruébalo, puébalo Pruébalo, puébalo Pruébalo Pruébalo, que eso sienta al ocupado mía, voy a hacer esas cositas de noche y de día. ¡Muy bien! Ya llegó el verano, muchachita mía, voy a hacer esas cositas de noche y de día. ¡María! ¡María! Hay gente que baila, que goza, que sí se menea, que sangra en la cosa, en la cosa sabrosa. ¡Y ya llegó el verano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esta comienza, María, muchachita mía, voy a hacer esas cositas de noche y de día. ¡Ay, mamá, suelta mía! ¡María! ¡Y ya llegó el verano, muchachita mía! ¡Dicelo, tu Rolly! El que tú querías, María